Un enorme saludo, debutaron de local y son 100% de esta nueva era Carbe Olaya vs Sefor Toros, dos debutantes de la LBF MX Fue otro de los partidos que se transmitió, y esta vez a través de Chiquirín TV Y con la fanaticada de fondo, además amé el relato de los chicos Y tempranito desde el vestuario al minuto 1, Jonathan Pérez abría el marcador para los locales Posteriormente cometían este penal y Jesús Ortiz marcaba el 2 a 0 Después tuvimos esta jugada de roja y así reaccionaban los relatores ¡Miralo! Gol del conjunto, ni más ni menos señoras y señores Que de violaria le aproxima ahí Ortiz Jesús y ahí se está armando la gorda ¡No te calientes plancha roja! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡¿Por qué?! ¡Maldita sea! ¡¿Por qué?! ¡Vas ganando el partido y haces que te expulsen! ¡No, no, no! ¡¿Por qué, maldita sea?! ¡Vas ganando, papito! ¡Cabeza! ¡Cabeza fría! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fenómenos! ¡Qué fenómenos! ¡Amé los relatos de Chiquín TV! Y así terminaba la primera mitad Hubo otras rojas en medio, pero a los 62 pitaban penal y llegó el descuento de la mano de Benítez Desconozco su nombre, culminando así 2 a 1 para el equipo local en su debut Real...